Hola, bienvenido al módulo 12 de configuración de una revista en OJS 3.3. Esta es la unidad 3 y exploraremos las opciones de acceso al sitio. Vamos al panel de control y a los ajustes de usuarios y roles. La tercera pestaña es opciones de acceso al sitio. Aquí podremos deshabilitar el registro público de usuarios o limitar el acceso al contenido de la revista. En la primera sección de la página podremos determinar si los usuarios deben estar registrados para ver el sitio web de la revista. Posteriormente, podemos limitar el acceso a los artículos de acceso abierto. Y finalmente, determinar si cualquier persona que entre al sitio puede registrarse como usuario o si el registro de usuarios lo realizará el gestor de la revista. Para habilitar cualquiera de estas opciones, basta con seleccionar la casilla de verificación. Una vez que hayamos decidido estos aspectos de nuestra revista, podemos hacer clic en guardar. Con esto termina el módulo 12 de este curso. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo módulo.